Se llevó a cabo la presentación del sencillo Los Caminos de la Vida, interpretado por Dulce María y Alexander Hacha, tema oficial de la campaña La Vida por Delante, la cual se manifiesta en pro de la vida. No existe en el mundo ningún ser humano que esté en contra de la vida. No creo que lo exista, porque fuimos creados y todos tenemos, todos los que estamos aquí para opinar, tuvimos el derecho a vivir y a decidir en qué piensas y en qué crees. Y mucha desinformación, ¿no? O sea, la gente que está en redes sociales, de pronto son niñas de 15 años, que justo es eso, que de pronto están súper tristes, a mí me toca gente súper deprimida, que está en casos de intentos de suicidio, consecuencias de muchas decisiones. La cantante comentó que la vida de la mujer y el bebé es lo más importante, motivo por el cual se involucró en este proyecto, pues ella ha sido testigo de embarazos inesperados. Yo creo que es desgraciadamente el pan de cada día, estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque falta mucha información, falta prevención, falta, pues eso, la ignorancia te lleva a tomar muchas decisiones que ni siquiera estás consciente de lo que puede pasar. Sí he tenido amigas, incluso fans, incluso mucha gente que tienen embarazos inesperados y que las abandona el novio o el chavo, ¿no? Y que han decidido tener a sus hijos. Por último, Dulce dijo estar emocionada por su reciente compromiso y aseguró que ya se encuentra trabajando en los preparativos de su boda. ¿Cómo va? Apenas en los preparativos. Con imágenes de Jorge Alonso e información de Quique Navarro, La Cuchara.